Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este evento de presentación del reporte del clima en México en dos mil veinte. Nos acompañan en esta ocasión la directora general de la Comisión Nacional del Agua, doctora Blanca Jiménez, Blanca Elena Jiménez Cisneros, el coordinador general del Servicio Metodológico Nacional, Jorge Zavala Hidalgo, la titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, doctora María Amparo Martínez Arroyo, y el director de atención a emergencias de la Coordinación Nacional de Protección Civil, capitán de Navío, Eliseo Malacara Castillo. Pedimos primero, por favor, a la doctora Jiménez Cisneros que nos dirija su mensaje. Buenos días, doy la bienvenida a la doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, al capitán de Navío, Eliseo Malacara Castillo, director de atención de emergencias de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y al doctor Jorge Zavala, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. También les doy la bienvenida a todos ustedes para acompañarnos en el informe que vamos a presentar en torno a los aspectos más relevantes del reporte del clima de 2020. Este reporte es una herramienta que nos permite observar y analizar la variabilidad climática de nuestro país. Como lo he dicho en varias ocasiones, México, por estar en la zona tropical y extratropical, rodeado de dos océanos, está sujeto a ciclones tropicales, heladas, vientos extremos, sequías, inundaciones. Eso lo hace en un país muy rico en cuanto al tema del agua, pero también impone muchos retos técnicos para su manejo. Por ello, es imperativo comprender mejor los fenómenos hidrometeorológicos para seguir mejorando los avisos de predicción meteorológica, climática y los sistemas de alerta temprana. 2020 no fue solo un año único por la pandemia del COVID-19. Además, fue un año con mucha actividad ciclónica, precipitaciones extremas asociadas a los frentes fríos y ciclones tropicales. Cuando asumimos nuestro encargo como parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, encontramos que las redes de observación estaban en deterioro, como mucha de la infraestructura hidráulica, simplemente se dejó caer. Este reporte se basa en las observaciones de nuestras redes. En particular, en este momento, contamos con 77 observatorios, estaciones convencionales, estaciones automáticas, satélites y radares meteorológicos en operación. Por eso, aún dentro del marco de austeridad, estamos redoblando esfuerzos para dar mantenimiento y renovar las redes de observación. Entre 2020 y 2021, instalamos una nueva estación receptora de imágenes de satélite GOES de última generación, la cual recibe imágenes en 16 frecuencias cada 10 minutos. Estos registros de última generación cubren permanentemente todo el territorio con el monitoreo constante de los fenómenos meteorológicos y con una resolución espacial de hasta medio kilómetro. Además, habría que señalar que durante todo este momento hicimos varias renovaciones de diversos sistemas meteorológicos y diversos radares. Uno, en Tamaulipas y otro en La Paz, que estamos por inaugurar. El primero está en un lugar ubicado en una zona donde se ubicó el primer radar meteorológico. Lo anterior se logró con la participación activa y comprometida de todos ustedes. Todo esto lo logramos hacer con el apoyo de todos ustedes y poder presentar y mejorar. Están ustedes viendo ahorita el radar de Altamira, Tamaulipas, recientemente inaugurado, que nos permite tener una protección de más de medio millón de habitantes y cubrir cinco estados. También en breve vamos a inaugurar el radar de La Paz. Con todo esto les puedo señalar que hemos ido, los cabos, con todo esto le puedo señalar que hemos ido avanzando cada vez más hacia una meta de cubrir mejor el territorio y dar una mayor información meteorológica. Esto es relevante para poder trabajar mejor en el tema de la agricultura, para poder dar alertamientos e información para el tema del manejo de la energía, así como simplemente para protegerlos mucho mejor a todos ustedes durante cualquier fenómeno hidrometeorológico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Corresponde ahora al doctor Jorge Zavala Hidalgo a hacernos la presentación del reporte del clima en México en 2020. Por favor. Muy buenos días, doctora Blanca, directora general de la Conagua, doctor Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, capitán de Navío Malacara, a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Efectivamente vamos a iniciar con el reporte del clima durante este año a nivel global, es decir, en todo el planeta. Nos encontramos con que la temperatura promedio del planeta ha subido 1.2 grados centígrados por encima del periodo 1.850-1.900 y se ubica en segundo lugar en el récord histórico, tan solo 0.02 grados centígrados por debajo del registro con la mayor temperatura que ocurrió en el año de 2016. Como ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda, están las anomalías respecto al periodo 1981-2010 y las anomalías de temperatura no se distribuyen homogéneamente en todo el planeta, esto es muy importante. Y en las gráficas de la derecha vemos las series históricas y cómo efectivamente pues sigue aumentando la temperatura. En la que sigue por favor. En este año tuvimos pues desgraciadamente las concentraciones de los gases de efecto invernadero más importantes, en particular el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso han continuado incrementándose a pesar de que parte de estos gases son asimilados por los océanos y las políticas para la reducción de emisiones. No solo aumentaron los gases de efecto invernadero, sino que lo siguen haciendo cada vez con una razón mayor. Es importante mencionar que el 80% del océano mundial el año pasado se vio afectado por ondas de calor. También tuvimos también tuvimos que durante septiembre que es el mes en que tenemos mayor retracción de la cobertura de hielo en el ártico, tuvimos antes, antes por favor tuvimos la mayor retracción del área cubierta de hielo en el ártico o la menor concentración. Esto significa que también poco a poco se va reduciendo la cobertura de hielo. El hielo tiene obviamente un ciclo anual, o sea, aumenta y disminuye la cobertura y el mínimo se alcanza en septiembre, pero el mínimo de 2020 ha sido el menor registrado. El océano también va aumentando su temperatura y esto lo hace en distintas profundidades. Esto se mide como el contenido de calor, esto es decir, es una función de la temperatura con respecto a la una función de la temperatura con respecto a una temperatura de referencia y vemos cómo va aumentando. La anterior, por favor. Y bueno, en 2020 pues fue el segundo año más cálido. La que sigue, por favor. Es importante mencionar que durante el año 2020 fueron evolucionando las anomalías de la temperatura superficial del mar, que recordemos que son los moduladores de gran escala del clima y observamos cómo al inicio de la primavera teníamos un Atlántico tropical con una anomalía de temperatura positiva bastante importante, mientras que manteníamos el Pacífico Oriental muy cerca de la climatología y el Pacífico Occidental, tanto en el norte como en el sur por arriba de la climatología. Cuando inicia el verano se empieza a desarrollar una anomalía de temperatura baja en el Pacífico Ecuatorial Oriental, que continuó su desarrollo y en octubre se manifestó como una condición de la niña muy importante y la anomalía de temperatura superficial del mar baja se extendió también hacia el Pacífico Oriental Sur, dando lugar a una condición de la niña muy importante y que son las condiciones de gran escala que dieron marco a la variabilidad del clima en nuestro país. La que sigue, por favor. En cuanto a la precipitación, bueno, la lámina diaria nacional, vemos que estuvo muy cerca de la media, tuvimos 2.7 por debajo, 2.7 por ciento por debajo de la climatología. En la gráfica vemos con línea roja lo que ocurrió en el 2020, con línea negra la climatología y vemos que a finales de mayo tuvimos un evento importante asociado a las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, que nos dieron este incremento, en la que sigue. Bueno, el año 2020 se ubicó en el lugar 60 de los 80 años que tenemos registrados desde 1941 y estuvimos ligeramente por debajo de la media. Es importante notar que la distribución de años por arriba y por debajo de la media no es simétrica, sino que tiene una simetría siendo los más lluviosos con un mayor incremento. En la que sigue, por favor. Algo muy importante es que a pesar de que estuvimos muy cerca de la climatología o de la precipitación promedio, la precipitación no ocurrió de manera homogénea en todo el territorio nacional, sino que como vemos en la mapa de la izquierda, normalmente tenemos mayor precipitación en el sureste del país y en la parte oriental, en el estado de Veracruz, la parte oriental de Puebla, de Hidalgo, de San Luis Potosí y también algunas precipitaciones importantes. Sin embargo, decía yo, en el mapa de la derecha vemos las anomalías, donde tenemos anomalías positivas en el sureste del país, que es donde tuvimos precipitaciones por arriba de la climatología, algunas anomalías positivas en el estado de Nuevo León, en el estado de San Luis Potosí, en el estado de Zacatecas, asociados a la trayectoria del huracán Jana, y algunas anomalías positivas también en Jalisco, en Colima, en este caso asociados tanto a algunas de las tormentas tropicales, como Hernán y Genevieve, como a los ríos atmosféricos que vamos a describir. Más adelante, por favor. Aquí vemos la precipitación acumulada mensual. Es importante notar que prácticamente tuvimos mayo y junio por arriba de la climatología, mientras que julio, agosto, septiembre, bueno, y desde, digamos, desde julio estuvimos por debajo de la climatología. Entonces, tuvimos precipitaciones cerca de la climatología hasta abril, y después mayo y junio por arriba del promedio, y después bajamos desde julio hasta diciembre. La que sigue, por favor. La temperatura media se representa en esta gráfica. Con barras rojas mostramos lo que ocurrió en el año 2020, con barras amarillas, lo que es la climatología de 1981 a 2010. Y aquí pueden notar que todos los meses de enero a noviembre estuvieron por arriba de la climatología, y solo diciembre estuvo por debajo del promedio del periodo de referencia, que es 81-2010. El mes de enero de 2021 también estuvo por debajo de la climatología, y esto se asocia a la influencia del fenómeno de la niña, con una extensa región, con aguas relativamente frías, o por debajo de la, de su promedio histórico. La que sigue, por favor. En esta vemos la distribución de la temperatura media, vemos del lado izquierdo la temperatura promedio en todo el territorio nacional, y del lado derecho las anomalías respecto, o las diferencias respecto de la climatología. La mayor parte del territorio nacional presenta temperaturas por arriba de la climatología, y solo algunas regiones aisladas, que destacan precisamente porque están aisladas en algunas regiones de Coahuila, de Guerrero, de Oaxaca, del Estado de México, y del Estado de Puebla. La que sigue, por favor. Aquí vemos la, la temperatura promedio, que es de 22.4 grados centígrados, que iguala al año 2017 y el 2019, como los años con mayor temperatura en el registro histórico, es decir, se mantiene esta tendencia los últimos seis años, han sido los más cálidos de los registros del periodo, esto es realmente preocupante, pero bueno, eso es lo que las observaciones nos están reportando. La que sigue, por favor. Aquí vemos la evolución del monitor de sequía, que se publica cada 15 días, desde el 15 de enero hasta el 31 de diciembre, vemos la distribución de las distintas categorías de sequía en el mapa del lado izquierdo, y en la serie de tiempo del lado derecho vemos el área con, en porcentaje que fue siendo cubierta por las distintas categorías de sequía, de amarillo claro hasta ocres profundos, pasamos de anomalía, de anormalmente seco por sequía moderada, por sequía severa, sequía extrema y sequía excepcional. Es decir, a lo largo del año fuimos pasando de un porcentaje poco mayor del 20% del territorio nacional afectado hasta prácticamente un 80% al final, 78% al finalizar el año. Es una situación difícil y abarcó todo el territorio nacional. A partir de Amanda y Cristóbal, a finales de mayo, el sureste del país prácticamente ya no tuvo una afectación por sequía. La que sigue, por favor. Aquí vemos la serie histórica del área con cobertura de sequía, con las distintas categorías de sequía desde el año 2002, en que tenemos el monitor de sequía de México, año con año. Sí, esto sirve para tener un comparativo, es el año con mayor sequía o el periodo con mayor sequía ha sido en 2010-2011 y aunque ahora tenemos una cobertura de sequía en área muy grande, no tenemos los alcances de sequía extrema o excepcional que se alcanzaron en ese periodo. La que sigue, por favor. En cuanto a ciclones tropicales, tuvimos una temporada muy activa. En el Atlántico tuvimos 30 ciclones con nombre. Se rompió el récord anterior, que era del año 2005. Y comparado con el año, bueno, con la climatología, que es de 12 ciclones o con el año en que menos ciclones tuvimos, cuatro, pues ha sido un año muy activo. Hay que mencionar que hay otros indicadores como la energía asociada a los ciclones, que no se superó el de 2005, pero sí se superó el número de ciclones. Esto es decir, no hubo tantos días y con tanta intensidad como en el 2005, pero sí un mayor número de ciclones. La que sigue, por favor. En el Pacífico tuvimos 15 ciclones, digo perdón, tuvimos 16 ciclones, ciclones, ¿no? En el Pacífico. Que comparado con el récord histórico de 1992 de 24 ciclones, pues estuvimos muy cerca del promedio y muy por debajo del récord histórico. Esto es importante porque de pronto los medios se van mucho con el número de ciclones en el Atlántico Norte, porque son los que les da mayor cobertura a nuestro país vecino del norte, Estados Unidos, debido a que son los que les impactan a ellos. Pero no son las únicas regiones donde hay ciclones, sino que en todo el planeta hay ciclones y nosotros tenemos ciclones que nos afectan tanto por el Pacífico nororiental como por el Atlántico o Caribe y Golfo de México. El número total de ciclones en el planeta se mantuvo cercano a la media, ligeramente por arriba y fue de 96. ¿La que sigue? Esta es la síntesis de lo que fue la temporada de ciclones, tanto en el Pacífico tropical nororiental como en el Océano Atlántico. Vemos con amarillo los que fueron tormentas tropicales, con anaranjado los que alcanzaron la categoría 1 o 2 y con color rojo los de categorías 3, 4 o 5. Nosotros pronosticamos entre 15 y 18 para el Océano Pacífico, ocurrieron 16 y pronosticamos pronosticamos entre 15 y 19 para el Océano Atlántico y ocurrieron 30, es decir, nos quedamos muy por debajo del número. Se pronosticó que la temporada estaría bastante por arriba de la media, sin embargo, quedamos todavía muy lejos del número que se alcanza. Otras agencias internacionales también habían pronosticado números similares a los que nosotros pronosticamos, incluso menores y esto pues de alguna manera sorprendió a todo el mundo. En la que sigue, por favor. Bueno, en el caso de los ciclones tropicales, en el Atlántico, la primera tormenta tropical que tuvimos fue la tormenta tropical Cristóbal, que se caracterizó por precipitaciones acumuladas enormes entre el 1 y 6 de junio, aunque tuvimos esta tormenta de 635.5 milímetros en el estado de Yucatán, que junto con las precipitaciones asociadas a Amanda, que ocurrió inmediatamente antes, pues llegaron a superar los mil milímetros en algunos sitios de la península de Yucatán. La que sigue, por favor. En esta vemos el huracán Jana. El huracán Jana fue importante porque tuvo una precipitación en el estado de Nuevo León, en el observatorio de Nuevo León, de 556 milímetros y realmente importante. Este huracán entró por el sur de Texas y de Texas se dirigió hacia el norte de Tamaulipas para pasar posteriormente al estado de Nuevo León y al estado de Coahuila, ¿no? Esta precipitación representó un récord de precipitación para esta localidad o para esta zona del estado de Nuevo León, que prácticamente en Monterrey. La que sigue. El huracán Marco no tuvo un impacto directo en el territorio nacional, sino que hoy tuvo un impacto indirecto a través de la precipitación. Cuando no, cuando decimos que no tuvo un impacto directo, nos referimos a que el centro de rotación del ciclón no tocó las costas nacionales. Sin embargo, recordemos que la influencia de vientos pues no se restringe a un punto, sino que tiene varias decenas de kilómetros, dependiendo de la intensidad del ciclón, pero puede llegar a más de 100, 150 kilómetros, mientras que las bandas de lluvia pueden tener varios cientos de kilómetros de influencia, como fue el caso de varios de estos fenómenos. Entonces, en el caso de Marco, pues tuvimos precipitaciones de 100 milímetros en Quintana Roo y en Campeche tuvimos de 110 milímetros. La que sigue, por favor. En el caso de el huracán categoría 1, Nana, este, Nana vino a través del Caribe, tocó tierra, su centro en Belice, pasó hacia Guatemala y lo que fue importante es que se reorganizó en el Pacífico y dio lugar a la tormenta tropical julio y esto ocurrió entre el 2 y el 5 de septiembre. Adelante. Entre el 2 y el 5 de octubre tuvimos la tormenta tropical gamma, una tormenta memorable en el sentido de que tuvo precipitaciones extraordinarias asociadas y que tuvo una interacción con los frentes fríos, como vamos a ver más adelante, 4 y 5. Se registraron precipitaciones de 383.8 milímetros en Tisimí, Yucatán y precipitaciones similares en otros sitios de Quintana Roo. También hay que hemos, del lado derecho se muestran pues las gráficas de rapidez de ráfaga de viento y de rapidez de viento y junto con las mínimos de presión. La que sigue por favor. Entre el 4 y el 10 de octubre noten que prácticamente tuvo una trayectoria similar, por lo menos en su acercamiento a las costas nacionales. tuvimos el huracán delta de categoría 4 que se aproximó y se intensificó muy rápidamente hacia las costas nacionales. Justo antes de tocar tierra se disminuyó su intensidad, lo cual fue muy afortunado. No obstante, pues sí causó bastante daños por la intensidad de los vientos. Abajo vemos el máximo de ráfaga de viento registrado, no necesariamente el máximo alcanzado, de prácticamente 130 kilómetros por hora y un mínimo de presión de 977 hectopascales. Y del lado derecho vemos la elevación o la inundación por marea de la elevación del nivel medio del mar que se alcanzó en las costas nacionales. Esta gráfica es obtenida a partir de observaciones de la red mareográfica de la UNAM. Vemos que en el puerto de Puerto Morelos, Quintana Roo, se alcanzó una elevación de más de un metro sobre el nivel de marea astronómica. La que sigue, por favor. Vino el huracán Z entre el 24 y el 29 de octubre. El huracán Z tuvo asociada una precipitación de 243 milímetros en Cozumel. Ahí fue complicado porque recorrió prácticamente la misma trayectoria que había tenido Delta y entonces pues se fue acumulando más precipitación en la misma región. La que era el 31 de octubre y el 13 de noviembre tuvimos el huracán categoría 4 ETA que impactó en Nicaragua. Después tuvo una trayectoria como una S, como un dragoncito. Entonces ven ustedes que está la trayectoria hacia Honduras, después se acercó a Belice, después se dirigió hacia Cuba para posteriormente volverse a acercar al territorio nacional. No tuvo un impacto directo, pero es muy importante notar las altas precipitaciones que ocurrieron en Chiapas, en el norte de Chiapas, en Tabasco. Particularmente tenemos el registro de Zimbac con 632.5 milímetros entre el 3 y el 7 de noviembre y esto se dio a pesar de que el huracán se encontraba relativamente alejada de esta de esta región por la interacción del con los frentes fríos. Es decir, el frente frío aporta el transporte, el viento que va a llevar la humedad y la nubosidad o el vapor de agua asociado al huracán hacia la región del sureste, reforzado por la topografía. Recordemos que ahí tenemos el bajo en la topografía, en el Istmo de Tehuantepec y entonces esto es un escenario que se repitió en dos ocasiones el año pasado y que ya se había observado en el 2007 y que nos deja muy claro que cuando hay una interacción de un sistema tropical con los frentes fríos y sobre todo cuando estos se mantienen estacionarios o prácticamente sin movimiento durante varios días, se acumula una gran cantidad de precipitación. En la que sigue. Pasamos a los ciclones en el Pacífico Tropical Nororiental, tuvimos una temporada relativamente poco activa en cuanto a impactos directos. Amanda fue el primero que ocurrió entre el 28 y el 31 de mayo, tocó impacto en Guatemala, se dirigió hacia el norte, sus remanentes dieron origen a la tormenta tropical Cristóbal, pero acumuló una gran cantidad de precipitación en todo el sureste de México, en la península de Yucatán, en Tabasco, en Chiapas, alcanzándose por ejemplo en San Joaquín, Chiapas, 398.2 milímetros. En la que sigue, por favor. Tuvimos después a Genevieve, Genevieve fue recorriendo en forma paralela a las costas nacionales, dejando precipitación, muy buena precipitación en el sentido de que no fue extrema y sí aportó lluvia a lo largo del Pacífico. Genevieve pasó muy cerca de Cabo San Lucas, alcanzó vientos o se midieron vientos de 160 kilómetros por hora que vemos en la gráfica de arriba y precipitaciones en Cabo San Lucas de 285.5 milímetros prácticamente en 24 horas. La que sigue, por favor. Después tuvimos la tormenta tropical Hernán entre el 26 y el 28 de agosto. Aportó mucha precipitación en los estados de Michoacán, de Jalisco, de Colima, de Nayarit. Hay registros de 590 milímetros en Jalisco, en Cihuatlán, de 512 en Apazulco, también en Jalisco o en el Observatorio de Manzanilla, de Manzanillo en Colima, con 397.5 milímetros. Es decir, Hernán, a pesar de que no tocó tierra, su centro, sí causó o tuvo asociada una gran precipitación y en algunos casos sí hubo afectaciones importantes que están bien documentadas por protección civil. En la que sigue, por favor. En cuanto a frentes fríos, pues tuvimos una temporada relativamente activa, en la cual tuvimos 66 frentes fríos. Recordemos que las temporadas de frentes fríos pues se inician en el otoño de un año y terminan en la primavera del siguiente año. En este caso tenemos marcado con línea punteada lo que corresponde al año 2020. En el año 2020, pues tuvimos 66 frentes fríos. Tuvimos del orden de 29 entre enero y mayo y el resto entre septiembre y diciembre. La que sigue, por favor. En cuanto a tormentas invernales, son estos sistemas que están asociados a una circulación que llamamos ciclónica en contra de las manecillas del reloj y que en ocasiones tienen asociadas nevadas, temperaturas muy bajas y que tienen una variabilidad importante en cuanto a su número entre un año y otro. Entonces, en el año 2020 tuvimos 11 de estos eventos y en la gráfica remarcamos con línea punteada el periodo en que ya están, se ha hecho un seguimiento a partir de 2014 y se tiene un registro puntual y previo a 2014, es decir, entre 91 y 2013 se han hecho estimaciones indirectas y es un trabajo trabajo que hay que continuar para reconstruir cuántos de estos eventos hubo históricamente. La que sigue, por favor. En cuanto a ríos atmosféricos, son estos fenómenos que están asociados a al hecho de que en algún lugar del Pacífico tropical se tiene una convección activa muy importante, es decir, se forman las nubes, hay un ascenso importante a niveles altos de la tropósfera, es decir, a gran altura, ya en esa altura los vientos tienen una dirección distinta, entonces hay un transporte de la nubosidad y un transporte del vapor de agua hacia el este o este-noreste y cuando ese flujo tiene interacción con la zona continental, en ocasiones tenemos precipitaciones muy importantes. Y son muy importantes en dos sentidos, uno es que el área que tienen una de influencia puede ser muy grande, es decir, no son precipitaciones puntuales o tan regionales como en el caso de los ciclones tropicales y también en el sentido de que en ocasiones sí alcanzan a tener una acumulación de precipitación importante. Entonces aquí vemos el mapa del primer evento registrado, el 2 de febrero de 2020, como en toda la parte noreste o occidental del país hubo una precipitación importante. Lo que vemos en el Golfo de México y en la península de Yucatán no se debe al río atmosférico. Lo que sigue. Un segundo evento que apenas tocó la parte norte de Baja California, se registró el primero de marzo, después el 13 de marzo tuvimos otro evento que también llevó precipitación a Baja California, muy buena precipitación porque en esta región el promedio anual de precipitación es relativamente bajo. Después el 26 de noviembre ya en la segunda parte del año tuvimos otro evento que llevó precipitación a Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, parte de Durango y Coahuila, en la que sigue. Y el 8 de diciembre tuvimos otro evento que aportó algo de precipitación en el estado de Chihuahua que ha tenido un déficit de precipitación o tuvo un déficit de precipitación durante el año de 2020. En cuanto a tornados y trombas marinas, pues tuvimos o se registraron 11 trombas, estas como son muy puntuales no tenemos seguridad realmente de haber registrado todas, de hecho seguramente se nos pasan y aprovechamos para que todos los que puedan observar alguno de estos eventos nos puedan compartir la información. Algunos de estos eventos que tenemos registrados vienen de contribuciones de distintas organizaciones o ciudadanos. Tuvimos 11 eventos, destaca este de Cancún, Quintana Roo, que ocurrió el 2 de octubre de 2020. La que sigue. En cuanto a tornados, pues tenemos registrados 26 tornados, el que tuvo mayores afectaciones que tenemos en noticia, fue el que ocurrió el 8 de mayo y que ocurrió en Apodaca, Nuevo León. Aquí vemos un video ya en una zona industrial como fue sumamente destructivo, desgraciadamente hasta hubo fallecimientos. La que sigue. Bueno, aquí, la anterior un momentito. Sí me gustaría destacar que 7 de los 26 tornados que tenemos registrados ocurrieron en el estado de Puebla. Eso fue bastante importante. La que sigue. Aquí vemos cómo se distribuyeron del lado izquierdo los tornados y del lado derecho las trombas por mes y vemos que pues sí tienen un ciclo anual, particularmente los tornados, con un máximo en el mes de mayo, un máximo notable con 40 de 188 y en el caso de las trombas marinas tienen su máximo en julio agosto. La que sigue, por favor. En cuanto a nevadas, tuvimos un registro básicamente en Chihuahua, en Baja California, Sonora, Durango, fueron los estados con mayor, mayor número de estos eventos. Y luego tuvimos algunas otras nevadas registradas en Colima, el estado de México, Puebla y Veracruz, principalmente en los volcanes. Recordemos que en Colima está el volcán de Colima, en el estado de México, pues el nevado de Toluca, Popocatépetl y en Puebla, la Malinche, el cofre de Perota y por supuesto el pico de Orizaba, también en esta región. La que sigue, por favor. En cuanto a granizadas, también son en ocasiones muy puntuales, el mayor número de registros lo tenemos en la Ciudad de México con 23, esto también puede estar influenciado por el hecho de que tenemos más información para la Ciudad de México y para el Estado de México con 18, pero sabemos que ha habido granizadas muy importantes en otros estados del país. Aquí vemos la distribución, la que sigue por favor. Mención especial, requieren las inundaciones en Tabasco, fueron realmente un año muy difícil y hay que analizar y documentar muy bien lo que ocurrió para tomar diversas medidas tanto de largo plazo como de corto plazo para mitigar este tipo de eventos. Aquí vemos el mapa de precipitaciones acumuladas entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre en el escalón en Chiapas con mil, con más de mil milímetros, mil noventa y ocho milímetros, imaginen eso es más que lo que llueve en todo un año en la Ciudad de México y esto se dio en, bueno, tuvimos precipitaciones muy importantes en tres ocasiones en estas regiones, ¿no? La que sigue por favor. Bueno, aquí vemos algunas de las tomas de las inundaciones de, que ocurrieron en el estado de Tabasco, este, que realmente el área afectada fue muy grande y tuvimos, a diferencia de otras ocasiones, en algunos casos precipitaciones extraordinarias en la planicie, es decir, en las zonas bajas, en el observatorio de Villahermosa, llegamos a registrar en 24 horas 450 milímetros, mientras que en otras ocasiones las lluvias ocurren en la parte alta, en Chiapas o incluso en Guatemala, y van escurriendo a través de las cuencas del Grijalva y del Usumacinta, ¿no? Vemos que desgraciadamente enormes zonas fueron inundadas. Estas gráficas me parecen muy interesantes, me voy a tener un momentito, vemos, por ejemplo, en la gráfica, cada una de estas gráficas representa la precipitación acumulada en cada una de las subcuencas asociadas a las presas Angosturas, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. Si nos detenemos un momento en mirar el caso de Peñitas, vemos un gran brinco a finales del mes de mayo, entre mayo y junio, y esto está asociado a las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. es decir, pasamos de estar por debajo del, de la media, en este caso el percentil 50, o sea, la mitad de los años, y y después vemos dos grandes eventos, es decir, estos eventos en donde la línea morada que representa el año 2020 se incrementó rápidamente, uno a finales de septiembre y principios de octubre asociados a los frentes fríos 4 y 5, y otro asociado, digo, a finales del mes de octubre y principios de noviembre asociados a los frentes fríos 9 y 11, y las correspondientes en el caso de 9 y 11, los ciclones tropicales Eta y Iota, y en el caso de septiembre-octubre asociados a Gama y Z. La línea morada también nos muestra que la precipitación en la subcuenca de Peñitas es la más grande del registro del periodo de referencia, que en este caso es 81-2010, es decir, se rompieron todos los récords de la precipitación en un año y en algunos periodos de 30 días para esa región. Entonces, es muy importante documentarlo para planificar las acciones a futuro. Cabe mencionar que en Angostura estuvimos prácticamente en el percentil 50, lo mismo que en Chicoacén, mientras que en Malpaso, pues sí también vemos una, un incremento muy importante asociado a los frentes fríos habiendo llegado al percentil 80 aproximadamente. La que sigue. Bueno, pues esto es un resumen de lo que les presentamos que ocurrió en el año 2020. Muchas gracias, doctor. Pedimos ahora el mensaje de la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, doctora María Amparo Martínez Arroyo. Muchas gracias, muy buenos días. La verdad de que, pues, como siempre desde que el doctor Zavala nos nos da estas, todos estas recopilaciones de lo que ha pasado y los resúmenes de lo que de la meteorología en los años anteriores, siempre nos impresionamos mucho. Bueno, por un lado, el ver cómo, cuál es realmente las manifestaciones que tenemos. Siempre tratamos de separar en escala de tiempos la parte evidentemente meteorológica del día a día del cambio climático. Sin embargo, durante las últimas décadas es evidente que se han producido grandes cambios en la ecología, en la meteorología y que van impactando nuestra vida, nuestra vida diaria, debido a cada vez los mayores efectos del calentamiento. Creo que esto que nos presenta y sobre todo me parece pues muy atinado a hacer esta esta comparación con la climatología y a cómo a cómo va sucediendo cada año, porque entonces nos nos damos cuenta que realmente en la lo que estamos viendo ahora ya es muy distinto a lo que veíamos hace hace diez años, incluso comparado con la metodología y con las con las medias. Ahora, además, una una cosa que me parece que se que se ve muy interesante en en los en los datos es como algunas influencias que que son sobre la meteorología periódicamente como eventos como el niño, la niña, en este caso, cómo podemos ir diferenciando esta esta señal de los de los eventos periódicos con de con la señal de de cambio climático y cómo pues cada vez cada vez cada vez más vemos que que los los eventos que se que se presentan estas estas sequías que nos que nos mencionaba de la que tal vez pudimos tener una poca poca percepción general digamos el público en en general si está siendo cada vez más claro que pues amenaza la seguridad de la producción agrícola amenaza a en general se produce un mayor deterioro ambiental y también problemas para la para la seguridad de de la de las para la seguridad y para la salud de las de las poblaciones. Creo que que este este informe que presenta el 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 meteorológico nacional nos nos pone muy claramente en la en la dirección de lo que tendríamos que estar que estar haciendo con mucho más fuerza y que por suerte ahora se está tomando así en el en el meteorológico y es el el ser capaces de de ir monitoreando mucho más y de ir haciendo al mismo tiempo que que la recopilación de datos de las estaciones que ya tenemos el tratar de ir más allá en en términos de integrar la investigación hacia hacia los en la parte de de pronósticos y de y de análisis pues en ese sentido yo lo que lo que quisiera comentar es que cada vez está está bueno más más claro que necesitamos necesitamos que esta labor que haciendo el meteorológico fortalecerlo desde distintos desde distintos campos en el instituto hacemos esto también con calidad del aire nos dimos cuenta en el el año pasado con toda la época del del confinamiento hoy y que ese se fue coincidente con con una gran cantidad de incendios en un cierto momento que evitaron que se viera más claramente el efecto del confinamiento en la calidad del aire en algunas ciudades por ejemplo en la ciudad de méxico pero en algunas otras nos nos damos cuenta que una una de las de las de los temas que deberíamos de empujar mucho más en nuestro país es la parte de un monitoreo ya de otro tipo de de variables ya tenemos que que meter en nuestra en nuestra cotidianeidad de 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 monitoreo ambiental cuestiones más del del tipo de de aerobiología con con la distribución por ejemplo de pólenes de esporas de de hongos que pueden ayudar mucho a a prevenir en la parte alimentaria de de los cultivos y todo esto sí no sé no sé no lo sabemos antes y esto tiene que ver mucho con con el con el clima y con la meteorología con las masas de aire que se mueven y que están y que están llevando de un lado a otro este pues este tipo de de elementos en en ciertos momentos me parece que una una cuestión muy importante que tendremos que comentar con en el meteorológico y ver cómo nos nos coordinamos esta temporada de de incendios que que se viene realmente es pues hay que hay que ver cómo cómo podemos organizarnos mejor ya hubo una reunión interinstitucional de para para el manejo de incendios en donde todas las dependencias del del gobierno federal que tienen que estar atentas a esto lo están y creo que eso es una eso es un una cosa muy muy buena pero tenemos que ver también cómo fortalecemos la parte de de la de la investigación de de que cada vez vayamos teniendo más datos que nos permitan ir viendo y proyectando las las tendencias muchas veces y esto lo hemos hablado en en otras ocasiones en el aquí en el servicio meteorológico cuando se dan algunos algunos eventos que se dice de pronto nunca se había visto algo así pues si nos vamos a los registros a veces sí se había visto a veces es cierto que no se había visto pero no no tenemos todavía la la cobertura de todos los elementos que que necesitaríamos para combinar con los datos que tiene el meteorológico esto nos corresponde a a tal vez a a otras a otras instancias pero creo que lo que nos presenta el ahora con agua el servicio meteorológico pues nos da una una buena base para ir proyectando y para ir sobre todo planteando a nivel nacional regional e internacional las el monitoreo que necesitamos y las medidas los satélites nos están ayudando mucho por supuesto pero nunca sustituye a una a una verificación en campo a un seguimiento de que pueden hacer muchas instituciones de investigación y de educación superior que trabajan cuestiones ambientales y que podríamos coordinar para ver qué tipo de qué tipo de elementos son tienen la capacidad de para para estar observando en distintos lugares y coordinarnos para que ya que lo están haciendo de todas maneras esto sea con con valores similares con calibración de de instrumentos porque pues como como estamos como estamos viendo cada vez más la la meteorología nos está entonces está reflejando este cambio climático mucho más cercanamente entonces creo que 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 este 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 trabajo este radar que nos comentan ya que que existe es son avances importantes pero sin duda tenemos que generar mucho más capacidad de masas críticas de grupos en el en distintas regiones del país que estén analizando cierto tipo de datos que aumenten el 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 monitoreo que tengamos tanto instituciones instituciones de 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 educación y de de educación y investigación como muchos datos que tienen por ejemplo cfe pmx que tienen cotidianamente para su actividad pero que servirían mucho el 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 que estuvieran de manera más abierta para poder para poder usarlo en las investigaciones pues eh pues eh finalmente yo creo que que este este informe nos da mucho material para para analizar eh otro tipo de fenómenos que vimos en que vimos en el país en el año en términos de deterioro ambiental en términos de está difícil hablar de cuestiones de salud cuando todo el espectro lo dominó el el COVID pero de todas maneras ha habido ha habido ha habido eh interacciones las la la las enfermedades por por vectores una serie de de elementos que con estos datos que nos que nos proporcionan podemos hacer estos cruces y y tener la la posibilidad de de ir previendo las tendencias porque si algo es bueno algo que es muy importante en el servicio de de este tipo de 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 trabajos del servicio medio de de los de la de la de la de la de las de la de las de unas de la de los de los de los de la de la de las de los de los de los de de conitious 소neros yp que que nos proporcionan las redes de las tonalas y que Canagua es que podemos eh pro podemos proyectar o pronosticar algunas de las cosas que que pueden ir pasando podemos ver las tendencias en donde van y actuar en consecuencia porque este tipo de informes no solo son para que estemos mejor informados sino para que actuemos y bueno yo agradezco esto a a a al al Servicio Meteorológico, a Conagua, les saludo y creo que tenemos mucho trabajo juntos por delante y también hay mucho trabajo para otras dependencias y para los ámbitos de investigación, de planeación, las autoridades estatales que empiecen a tomar estos reportes como como una parte a considerar para para sus análisis y su planeación en el en el futuro cercano. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, doctora. Ahora finalmente, previo a la sesión de preguntas y respuestas, tenemos el mensaje que en nombre de la Coordinación Nacional de Protección Civil nos presenta su director de atención a emergencias, capitán de navío Eliseo Malacara Castillo. Por favor. Muy buenos días a todo el auditorio. Es para mí un honor estar hoy ante ustedes. Doctora Blancalena Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua, doctor Jorge Zavala, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Reciban un cordial y muy respetuoso saludo de la licenciada Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil. Gracias por la invitación. Con respecto a la climatología presentada del año dos mil veinte, me permite informar lo relativo a las afectaciones que causaron la formación de fenómenos naturales perturbadores. Me refiero a la temporada de ciclones tropicales dos mil veinte, la cual fue la temporada más activa históricamente en el océano Atlántico. Como se citó anteriormente, en esta se presentaron treinta ciclones tropicales, rebasando los diecinueve que fueron pronosticados. En México se tuvieron afectaciones y daños a la población e infraestructura por los efectos de ocho de de estos ciclones en el océano Atlántico. Ellos fueron Cristóbal, Hanna, Marco, Nana, Gamma, Delta, Zeta, y Eta, y tres ciclones en el océano Pacífico, Amanda, Genevieve y Hernán. También, con el arranque de la temporada invernal en el periodo de septiembre a diciembre de dos mil veinte, se presentaron veinticuatro frentes fríos y cuatro tormentas invernales. Derivado lo anterior, la Coordinación Nacional de Protección Civil elaboró treinta y tres boletines de prensa en el antes, durante y después de la formación de algún evento ciclónico invernal. De igual manera, emitió dos cientos dos boletines del sistema de alerta temprana de ciclones tropicales con mecanismos de alertamiento a los estados y municipios. Y desplegó trece emisiones de enlace y coordinación, misión eco, con total de noventa y cinco mujeres y hombres de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que se trasladaron a los lugares afectados para brindar apoyo directo a la población y funcionar como enlaces entre los tres niveles de gobierno para las acciones de respuesta y en auxilio a la población que resultó afectada. En total, veintitrés estados del país fueron los apoyados de manera directa con esas acciones. Por su parte, las entidades federativas convocaron a los consejos estatales de protección civil y pusieron en práctica sus programas especiales de protección civil para atender los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos. En estos programas se definen las acciones de respuesta local para la evacuación y auxilio de la población, así como la activación de refugios temporales. De igual manera, ante los eventos citados, se realizó la activación inmediata de los planes de auxilio a la población de las Fuerzas Armadas, Plan DN3 y Plan Marina, así como en la Guardia Nacional. Y cuando fue necesario, se activó también el de la Comisión Federal de Electricidad y el de la Comisión Nacional del Agua. Cito también que se presentaron 996 eventos de inundación, mayormente en los estados de Veracruz, donde tuvimos 110, Ciudad de México con 102, Chiapas con 83 y Tabasco 82. En este último estado, Tabasco, como ya se citó anteriormente, tuvo la inundación más significativa. Provocó afectación en alrededor de 800 mil personas y 200 mil 400 viviendas tuvieron algún nivel de daño, además de las afectaciones que se presentaron en la red eléctrica, red hidráulica, carreteras y edificios públicos. Por otro lado, derivado de las condiciones climatológicas que imperaron el país durante 2020, que ya las vimos anteriormente, se presentaron un total de cinco mil novecientos trece incendios forestales, afectando trescientos setenta y ocho mil novecientos veintiocho hectáreas del territorio nacional, de los cuales cincuenta y tres por ciento afectaron superficies menores a cinco hectáreas, hectáreas, y sólo el catorce por ciento consumieron superficies mayores a cincuenta y una hectáreas. El control y sufocación de estos incendios forestales requirió la participación total de doscientos cuarenta y un mil trescientos veintisiete combatientes del fuego, entre ellos se contempla el personal de la CONAFOR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, unidades estatales y municipales de protección civil, así como también muy importante, miembros de los sectores social y privado, que trabajaron coordinados bajo la guía de la Comisión Nacional Forestal para controlar y sofocar los incendios, dando como resultado que el noventa y uno por ciento de esos incendios se extinguiera en menos de setenta y dos horas. A consecuencia de los eventos descritos anteriormente, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió las siguientes declaratorias de emergencia con el fin de brindar apoyo adicional a los municipios afectados. Cuarenta y siete declaratorias de emergencia por lluvias, inundaciones y ciclones tropicales, veintiuna por efectos invernales, tres por incendios forestales y siete por deslizamiento de laderas. Con lo cual, quinientos sesenta municipios recibió una ayuda humanitaria del Fondo Federal de Emergencias, beneficiando alrededor de un millón quinientos mil habitantes que resultaron con alguna afectación. Finalmente, reconocer la estrecha coordinación interinstitucional que se mantiene entre todos los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil y la amplia disponibilidad que tienen siempre la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para brindar de manera inmediata el auxilio a la población que se ve afectada por los efectos cervezos que provocan los fenómenos naturales perturbadores. Muchas gracias. Iniciamos ahora la sesión de preguntas y respuestas. A la doctora Blanca Jiménez, directora general de Conagua, le preguntan cuánto se invirtió en los radares de Altamira y Los Cabos, qué estados abarcan y a cuántas personas benefician, y otra relacionada también, ¿cuáles son los beneficios de las observaciones meteorológicas? La total, si es una inversión total para los dos radares de 102 millones de pesos, 50 para el radar de Altamira, que nos está sirviendo para monitorear el sur de Tamaulipas, atender el norte de Veracruz, el sureste de Nuevo León, el noroeste de Hidalgo, el este de Querétaro y el norte de Puebla, en beneficio de 6 millones de personas. En cuanto al radar de Los Cabos, en este invertimos un total de 52 millones de pesos para monitorear el sur de Baja California, Océano Pacífico, el sur del Mar de Cortés y alrededor de toda la península para proteger medio millón de personas. ¿Por qué es importante tener este tipo de infraestructura? Porque nos permite evitar los daños a la población, proteger las vidas, colaborar con protección civil para que estén atentos para atender todo lo que se requieran, elaborar los famosos dictámenes de declaración de emergencias y desastres para que puedan tener ustedes acceso a los recursos, informar al sector agrícola para que pueda programar sus actividades de producción y también informar a los sectores de transporte y energía. Y como lo dijo la doctora Amparo Martínez, también aquí sirve para ir colectando datos para la academia. Es muy importante la colaboración y creo que aquí nada más estamos viendo una parte de la cadena, vemos toda la parte de los fenómenos hidrometeorológicos y esta cadena se tiene que complementar no sólo con la academia y con otras instituciones, sino también se tiene que complementar con toda la red de estaciones limnológicas y todas las estaciones hidrometeorológicas en el tema del agua para que ustedes puedan saber si tienen o no agua, si hay riesgos de inundaciones, si hay riesgos de falta de agua, cuánta agua almacenamos a las presas y saber de los temas de disponibilidad. Muchas gracias doctora. Hay una pregunta de Fanny Miranda de Milenio para la doctora Amparo Martínez. Más allá del monitoreo y pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué acciones efectivas debe implementar el gobierno mexicano para reducir sus emisiones a la atmósfera ante el aumento de la temperatura? Muchísimas gracias por la pregunta, Fanny. Muchísimas, muchas y a distintos niveles. Esto tiene que ser en todas las escalas. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso para hablar en particular de la contaminación en todo el país y que se puede acrecentar cuando tenemos una mayor temperatura, mayor insolación, todos los precursores de ozono y muchas de las sustancias que están en el ambiente, en la atmósfera, con una mayor insolación y con una mayor temperatura, tienen pues reacciones distintas que atacan a la salud, a los cultivos, a la vegetación. Entonces, y además, la calidad del aire, si les recordamos, es una atribución de los gobiernos estatales. Entonces, tenemos que tener mucha coordinación entre las acciones de los gobiernos estatales y las que sepan qué hacer ante cada condición meteorológica. Hay términos generales para decir medidas concretas. Voy a comentarlo. El control de quemas agrícolas es fundamental. El control de quemas de basura, de incendios forestales por otro tipo de motivos que no sean las quemas agrícolas cercanas. En este sentido y de un poco más de largo plazo, la parte de la restauración de ecosistemas que pueden servir para parar de pronto estos ecosistemas de humedales, este tipo de ecosistemas, sería también de mucha utilidad. Fugas, la detección y control de fugas en las instalaciones petroleras, eléctricas, en su trabajo continuo de las fábricas, donde hay fugas, por ejemplo, de metano o de unas otras que en el aire por reacciones fotoquímicas, pues ponen una situación todavía más difícil, además de que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual sucede en todos estos supuestos que estamos diciendo de acciones. También para las ciudades es muy importante y cada vez tenemos que centrarnos más en qué tenemos que hacer en las ciudades. En las ciudades hay un fenómeno que tal vez ustedes ya han oído mucho, que es la isla de calor, que sería una especie de calentamiento local, además del calentamiento global que existe. Este calentamiento local estaría aún sin cambio climático y es por cómo están construidas las ciudades, los materiales, cómo se evita el paso del viento con las construcciones, por una gran cantidad de motivos. Pero esto hace que en las ciudades, sobre todo en ciertas partes de las ciudades, casi siempre la parte central, pero puede haber más de una isla de calor en ciudades grandes. Lo que hace es que además de la de la humedad, del calentamiento global general, hay un hay un calentamiento local y esto hace que en las épocas de las ondas de calor sea todavía más peligroso y más fuerte. Entonces, tener medidas para esto, se están analizando muchas a nivel mundial, se está trabajando mucho en esto, desde más más de las parques, lagos, fuentes en las ciudades para los microclimas, como también las los techos, hay hay muchas propuestas, no sólo de techos verdes que son más conocidas, sino incluso de techos blancos con pinturas que reflejen la radiación, que la refracten. Entonces, este este tipo de medidas, además de la pues el respeto a todas las que ya tenemos puestas en nuestra normatividad, con el control de la contaminación del del transporte, con la la reducción, sobre todo en los incendios y mucha mucha de la de de los elementos que que ha que provocan un calentamiento local y y más fuerte en estas en estas épocas, son elementos como el carbono negro, esto que le llamamos el hoyín, todas estas automóviles, pues sobre todo camiones, industrias, quema de basura, todo esto hace que que haya un mayor un un mayor calentamiento y más posibilidades de daños, de daños a la salud. Creo que no hay una una medida aislada y sola, la la medida, las medidas son varias, depende de 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 las ciudades, depende de la región que hacerlos, pero en términos generales, el el evitar esta el el que haya este tipo de elementos en en la atmósfera, los de incendios, los de precursores de precursores de otros contaminantes como como el el ozono y los otros compuestos, es muy importante en esta época evitarlo. Muchas gracias doctora Martínez, hay una pregunta más para la directora general de Conagua, es de Antonio Aranda de Vario Asir, pregunta sobre el tema de los despidos en Chihuahua, los afectados denunciaron que hubo amenazas del director jurídico de la Conagua, si hay actos de corrupción, ¿por qué se supedita su investigación a una denuncia de un funcionario? Y qué actos concretos de corrupción encontraron que afectaron el cumplimiento del tratado de aguas internacionales. Bueno, en realidad nunca se habló del tema del tratado de aguas internacionales durante la reunión, yo creo que habría que poner aquí en perspectiva uno, invitarlos a todos a informarse a través de este proceso por medio de las fuentes oficiales. En la oficina de Chihuahua son doscientos cincuenta y un personas en total las que elaboran y se platicó con cuarenta y tres de ellas. Lo que se platicó es que se está haciendo una reestructuración de la oficina, para lo cual se les invitó a hacer una renuncia voluntaria para que administrativamente se pueda trabajar de una mejor manera. También aquí queremos reiterar, porque también se mencionó en las redes, que el plan era desaparecer la oficina de Chihuahua. Esto no es el propósito. En todo momento se va a seguir y se están dando toda la atención a los usuarios, a los temas de riego, a los temas de administración del agua, a los temas de las concesiones. Todo se está atendiendo con una estrategia que se está implementando. ¿Por qué se hace esta reestructuración? En primer lugar, para darle una mejor atención a los usuarios y hacer un mejor manejo administrativo. Chihuahua era una de las oficinas que tenía mayor número de trámites de resargados, de un mayor número de problemas de todo tipo y se vio la necesidad de modernizarla y de hacerla mucho más eficiente. Muchos de los problemas que hay ahí, incluido el acaparamiento del agua, provienen de los sexenios anteriores y es necesario hacer una integración a una nueva visión con mayor transparencia y combate a la corrupción en caso de ser necesario, de una manera destacada. Y esto es lo que estamos haciendo y lo que se hizo, de hecho, las gentes siguen laborando ahí, ustedes pueden ir a consultarlas, están ahí, lo que se les hizo fue invitar a aquellos a que tuvieran, a que quisieran presentar su renuncia voluntaria ante una reestructuración, que lo hicieran, así como también invitar, invitando a aquellos que quisieran proceder al tema de su jubilación. Pero la gente sigue ahí, siguen laborando, siguen trabajando y estamos planteando la reestructuración. Gracias, doctora. Para el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, pregunta Tania Selvas, de Canal 13 de Chiapas, ¿qué pronóstico hay en torno a los índices de sequía para esta temporada y la perspectiva para Chiapas, en donde se han registrado hasta reducciones severas de los niveles de ríos y lagunas? A ver si tenemos la perspectiva climática nacional, la pudiéramos proyectar. Bueno, la situación de sequía en este momento, hay que decir que se ha agravado respecto a la que teníamos a finales del año pasado. Prácticamente el 80% del país tiene alguna afectación por sequía y las zonas más afectadas son el norte, el noroeste del país. Aquí vemos la perspectiva para el mes de marzo, es decir, estamos esperando que la precipitación esté 20.6% por debajo, con mayor afectación en el noroeste del país y el norte del país. Del lado izquierdo vemos la climatología en la parte superior y de la parte inferior vemos lo que estamos pronosticando. En el mapa de la derecha vemos las diferencias entre la climatología, es decir, el promedio histórico y lo que esperamos para este año. En la que sigue vemos la perspectiva para el mes de abril. Ahí esperamos que la precipitación esté 22% por debajo de la climatología, es decir, estaríamos teniendo precipitaciones por debajo del promedio, sobre todo en el norte y noreste. Ahí pueden notar cómo la zona afectada se va trasladando hacia el este, en la parte norte del país, y se va recuperando lentamente la parte sur y occidente del país. Esto está asociado a la evolución del fenómeno de la niña, al desplazamiento de la zona intertropical de convergencia, que esperamos que aporte precipitaciones en la parte sur y occidental del país, y empieza a haber algún déficit de precipitación en la península de Yucatán, y esto se acentúa hacia el mes de mayo, lo podemos ver. Bueno, el mes de mayo sí nos está marcando una precipitación por arriba de la climatología en el sureste, y lo que decía yo, se acentúa hacia el noreste, el déficit de precipitación, pero a partir del mes de mayo hacia adelante, es decir, a junio, julio, etcétera, dependemos mucho de la evolución que vaya teniendo el fenómeno de la niña. Lo más probable es que pasemos a una condición neutra o promedio, cercana al promedio, con lo cual hay una mayor recuperación de la precipitación espacialmente en todo el territorio nacional, y en el caso en que se reintensificara o se mantuviera la niña, que tiene poca probabilidad, pero no está descartado, entonces tendríamos mayor precipitación en el sur del país, por favor. Esa es básicamente la perspectiva que tenemos, como vemos, las zonas más afectadas son en el norte del país, todo el norte, norte, noreste y noroeste, y las menos afectadas, sería el sureste, con una recuperación en el sur y en el occidente del país, es decir, en los estados del Golfo de México. Quisiera complementar a la doctora Jiménez. Quisiera complementar lo que dijo el doctor Jorge Zavala, él habló de la sequía meteorológica. Luego, estos términos son un poco complicados de ver por parte de la gente. Todos los días tenemos tres tipos diferentes de sequía, la meteorológica, que se debe a una menor precipitación, la hidrológica, cuando hay una menor escorrentía de agua y no necesariamente hay una correlación uno a uno, y la agronómica, que tiene que ver con una falta de agua para los cultivos, cuando los cultivos necesitan el agua. Muchas veces llueve cuando sí se necesita el riego o no llueve cuando se necesita el riego. También tiene que ver con el tema de la distribución. El término que nos importa más a la gente en general es la disponibilidad del agua. Combinados todos estos fenómenos para los diferentes usos, voy o no a tener yo agua. Es decir, no importa cuándo llueva, a qué horas llueva, si hace todo una lluvia muy rápido en dos horas o la misma cantidad todo a lo largo del año. Yo quiero saber si voy a tener agua. Ese es el término de disponibilidad, que es otro término que también les invito a consultar. Y para esto es muy importante, porque no va todo uno a uno, porque el país cuenta con presas y con acuíferos, que nos sirve para ir almacenando toda esta agua, y por eso tampoco hay una relación necesariamente directa entre lo que es el clima y que les falte o no agua para los diferentes usos. Muchas gracias. Aprovechando, doctora, de mexicampo.com, Eduardo González le pregunta, ¿qué hace Conagua frente a la crisis de agua en todo el país como una política sustancial de captar agua de lluvia? Una acción muy poco adoptada y parecería irónico decir que ni siquiera hay una estación de bomberos en cualquier parte del país que capte agua de lluvia. Bueno, para la parte de la estación de bomberos, a lo mejor le dejaríamos a Protección Civil que la respondiera, no es del campo de nuestra especialidad. Yo les quiero decir que existe un programa en la Conagua que existe desde el año pasado que se llama el Procaptar, que es captar el agua de lluvia, que este año se bajó para poderlo meter en muchos más lugares, estuvo probándose en diversos sitios y se vio que se puede emplear, me parece que actualmente hasta zonas donde pueden ser cerca de mil quinientos milímetros, antes estaba para dos mil milímetros de precipitación. Este es un programa muy útil para las comunidades rurales porque es muy difícil y muy costoso meter todos estos sistemas de distribución en comunidades muy pequeñas. Entre dos mil dieciocho y dos mil veinte apoyamos a ciento catorce municipios de doscientos cuarenta y dos localidades, beneficiando a casi cuatro mil quinientos habitantes con una inversión de setecientos veintidós millones de pesos. La mayoría de ellos fueron recursos federales y estos se emplearon en los estados de Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Para el veinte veintiuno estaremos apoyando con el programa de captación de agua de lluvia, sesenta y tres municipios, cubriendo un total de once mil quinientos noventa y un habitantes, invirtiendo doscientos cuarenta y siete millones de pesos, la mitad ciento federales. En los estados de Chapa, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán. Eso se hizo porque nosotros también tenemos en CONAO unas cosas que se llaman las reglas de operación, que los recursos que se nos asignan, tenemos unas reglas muy transparentes y muy claras que ustedes las pueden consultar, están publicadas en el diario oficial, y ahí expandimos, las hacemos claras y sobre todo dimos una atención a los más pobres para llevarles agua a través de los sistemas de captación de agua de lluvias. Las últimas dos preguntas para usted, doctora, se las planteo juntas. Además de los radares, ¿con qué otra infraestructura cuenta la CONAOA para monitorear el clima y cómo se piensa mejorar? Y la segunda, en cuanto a los recursos humanos, ¿cómo se piensa mejorar su desempeño? Muchas gracias por esta pregunta, porque creo que me fui mucho sobre el tema de los radares, porque es la infraestructura mucho más grande, pero también tenemos estaciones de recepción de imágenes satelitales, observatorios meteorológicos, sistemas de pronóstico numérico y sistemas de pronóstico aplicados a los municipios. Tenemos todo un sistema meteorológico muy intenso, pero como muchas veces lo ha dicho el doctor Zavala, a quien le quiero reconocer, eres uno de los académicos más reconocidos en este campo y la verdad es tener un honor para el gobierno tenerlo trabajando con nosotros. No solo se trata de los fierros, no solo se trata de los programas, se trata también de la gente. Y él ha estado empujando programas muy agresivos de capacitación a todos los servicios, a todos los servidores públicos del servicio meteorológico. En la medida que tengamos a la gente mejor capacitada, pues vamos a poder darles un mejor servicio. Por ello, está impulsando que tomen constantemente cursos y seminarios en meteorología y climatología y redes de observación, como lo estamos haciendo con colaboración con las universidades y con el apoyo de la cooperación internacional. Gracias. Gracias al doctor Jorge Zavala. Fanny Miranda de Milenio le pregunta, ¿cuáles son las causas de que en los últimos seis años se mantenga la tendencia como los años más cálidos y cuáles son sus repercusiones para la población? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Desde luego, la causa es que el planeta se está calentando de fondo. Sin embargo, el aumento de la temperatura no es homogéneo en todo el planeta y esto es muy importante. Está aumentando más en el hemisferio norte y sobre todo en las latitudes más al norte. Esto lo que provoca es un calentamiento diferencial que modifica todos los patrones de circulación atmosférica y oceánica y afecta, es así como se afectan, por ejemplo, y se empiezan a generar mayores precipitaciones, mayor sequía, mayores eventos extremos, ondas de calor, etcétera. Es a través de este calentamiento diferencial. Sí quisiera comentar que nosotros dijimos que la temperatura en México ha aumentado 1.4 grados con respecto al periodo de referencia 81-2010 y en ese mismo periodo el planeta aumentó 0.98 grados. Es decir, la temperatura en el territorio nacional ha venido aumentando más rápido que en el resto del planeta. Es parte del calentamiento diferencial y así cada una de las variables climáticas. Y esto nos modifica. Estos datos se obtienen, estos números se obtienen de las observaciones que realizamos, las observaciones que realizamos en la Comisión Nacional del Agua, principalmente en este caso, en las observaciones, en las estaciones convencionales o climatológicas y en las estaciones meteorológicas automáticas. En estas, con esta información es que construimos estos reportes. No vienen de los modelos, no vienen del extranjero. Son las observaciones. Por eso es muy importante observar en México. Y hay que observar para poder tomar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático informadas. Porque mucha gente habla de proyectos de adaptación y no toma en cuenta qué está pasando en el territorio nacional. Tienen que tomarse medidas que sean informadas. Y esto quiere decir a través de las observaciones, ¿no? Entonces, la causa del aumento de la temperatura está asociada al calentamiento del planeta y va teniendo sus particularidades en el territorio nacional. Gracias. Otra más. Otra pregunta para el doctor Zavala. ¿Cuál será el impacto de la niña para este año? Y se tiene registro, ¿cuál es el registro que se prevé de tornados para dos mil diez? Para dos mil veintiuno. ¿No tendría que ser? Sí. Para dos mil veintiuno. Bueno, la condición de la niña, que pusieron un mapa ahorita. Hay ahorita una incertidumbre, hay un periodo del año en el cual la evolución del Pacífico Ecuatorial hacia condiciones del niño o la niña o neutra, es bastante incierto, es difícil, es decir, fácilmente puede derivar. Aunque es el Ecuador, tiene un ciclo anual y ese ciclo anual se modula el evento del niño o de la niña. Típicamente alcanza sobre todo el niño un máximo a finales del año, es decir, diciembre o enero. Y lo mismo para la niña y después empieza a debilitarse, es decir, es un fenómeno que se empieza a desarrollar, alcanza un máximo de intensidad, se empieza a desplazar y evolucionar en el espacio y finalmente decae. En este periodo estamos en la, en la, en el periodo de decaimiento o de debilitamiento y entonces esperamos que los próximos meses la condición de la niña continúe debilitándose y se está desplazando un poco la anomalía hacia el oeste, pero sí hay la posibilidad de que se reintensifique y volvamos a tener una condición de la niña. Esto afecta la precipitación, pero es distinto como la afecta en la primavera, en el verano, en el otoño o en el invierno. En términos generales, en este periodo de primavera, lo que esperamos es precipitaciones por arriba de la climatología en la parte sur sureste de México y por debajo de la climatología en el parte, en la parte norte de México. Si vamos hacia condición neutra, estaríamos entrando hacia un promedio de la precipitación en, en el territorio nacional. Muchas gracias, damos así término a este evento, agradecemos la atención de quienes nos acompañaron como ponentes y quienes siguieron la transmisión a través de redes sociales. Muchas gracias y que tengan buen día.